1, 2, 1, 2. Aquí nos encontramos con Darwin Serén, protagonista del último partido allá en Vancouver. ¿Qué se siente llegar hasta esta instancia con el club? ¿Y qué es lo que tienen en mente para este partido contra Minnesota? Siempre la misma actitud del equipo, creo que ha venido mostrando una actitud muy positiva. Y bueno, creo que nos jugamos la vida en este partido. Si queremos estar en playoff, pues creo que tenemos que dejarlo todo en el campo. Así que el grupo está motivado y preparado. Darwin, ¿qué le ha dicho el entrenador en la semana sobre este partido? Sobre el nivel que tiene este partido, el compromiso de los jugadores con la institución. ¿Qué han hablado sobre ese tema y cómo se planea ganar este partido el domingo? Como te digo, siempre el equipo tiene que estar con mucha actitud. Con la dinámica que ha venido mostrando, creo que es más lo que hace uno allá adentro del campo. Afuera, lo de afuera creo que al final viene sobrando. Siempre es la actitud que los once tienen dentro del campo, más los que se agregan. Y creo que el objetivo se puede conseguir aquí en casa. Gracias, Darwin. Te deseamos éxito para el domingo y que saquen la victoria aquí en casa. Muchas gracias por tu entrevista y un saludo ahí para la gente de San José del Cuervo. Vamos todos a celebrar el domingo. No se lo pueden perder. Vamos. Gracias, Darwin.